Muy bien, ya debo de estar grabando. Debe estar funcionando bien el sonido. Espero que sí. Espero que sí he estado teniendo algunas dificultades con la computadora. Espero no tener problemas esta vez en grabarlo, porque yo lo grabo todo de golpe, de una sola corrida, sin pausas. Por eso ven que tratamos de a veces de tener buenas palabras. Pero en fin, vamos a pasar a lo importante. La semana 9. Bienvenidos, primero y segundo grado. Week 9, welcome, first and second grade. Vamos a buscar punterito. Ahí está acá el punterito. Welcome, first and second grade. Vamos a hacer como siempre una review antes de trabajar con lo que debemos de trabajar esta ocasión. Vamos a hacer un repaso con estas preguntitas. Dice, ¿cómo se dice en inglés? ¡Alto! Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo algunos letreritos que vamos a ver en la escuela. Muy bien. Entonces, entre todos ellos, yo les mostré cómo se dice alto en inglés. Era uno de color rojo que estaba al final. Muy bien. Y él le abre la ventana. Muy bien. Es cuando les pido yo que abran la ventana porque hay mucho calor. Entonces, pues, hay que abrir la ventana, ¿verdad? ¿Cómo decimos, cara? Para abrir la ventana, decimos, open the window. Pero recuerden cuál era la imagen. Bueno, ustedes pueden ver la imagen que gusten. Y la pueden dibujar ahí que represente esto, que sea esto, que sea abrir la ventana. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver algunos nuevos. Esos no precisamente los vamos a encontrar en el salón de clase, pero los vamos a encontrar en la escuela. ¿Cómo es el de wash your hands? Wash. Aquí está escrito abajo. Wash your hands. ¿Qué significa lavar tus manos? Aquí lo pueden ver. Wash your hands. Si empiezan a lavar las uñas, lavan los dedos, lavan todo. Muy bien. Esto lo vamos a encontrar en el baño de la escuela. Muy bien. Esto en la escuela. Está dentro de la escuela, pero no está dentro del salón de clase. Muy bien. Otro que también vamos a encontrar dentro de la escuela. Es decir, lo vamos a encontrar en el salón de clases o algunos lados no lo vamos a encontrar. Por ejemplo, una dirección. Dice, no comer en el salón de clase. Muy bien. En este caso es en el salón de clase. Muy bien. ¿Cómo se dice? Se dice, do not. Do. Esto se dice, do, no do. Do not eat in the classroom. Classroom significa salón de clase. ¿Ok? Es el salón donde nosotros vamos a trabajar. Eat es comer. Significa comer. Eat es comer. Do not. Do not. Es no. O sea, no hacerlo. Lo que no debemos de hacer. No debemos de comer. Do not eat. Comer. In. De. Classo. En. El. Salón. No debemos de salón. Faltó salón de clase, pero se iba a ver muy feo. Pero ustedes bien tienen que salón es el salón donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Vamos a repetir otra vez la pronunciación del primero. Acá está. Muy bien. Wash. Digamos a punterita. Aquí está a punterito. Moviéndose. Wash. Your. Hand. Wash. Your. Hand. Muy bien. Es lavarse las manos. Ustedes van a hacer un dibujito donde hay alguien lavándose las manos. Muy bien. Y el otro es. Ahí está. Es con travesas aquí. Do. Not. Eat. In. The. Classroom. Muy bien. Do not eat in the classroom. No comer en el salón de clase. Muy bien. Esos dos. Vamos a ver. Y vamos a hacer ahora un pequeño quiz. ¿Ok? Es un quiz. Es como un pequeño examencito. Pero. No es un examen. Que no se preocupen. Tranquilitos. ¿Ok? Tranquilitos. Muy bien. El pequeño quiz nos dice. ¿Qué letrero veríamos en el baño? Muy bien. Hay dos letreros aquí. Tenemos este letrero que tiene una tajita y alguien comiendo. O tenemos aquí unas manos que se están lavando. ¿Cuál creen ustedes que sería el letrero que vamos a ver en el baño? Muy bien. ¿Cuál de esos dos sería? Piénsenlo. Muy bien. Ahorita les voy a explicar cómo van a contestar esto. Esa es parte de la tarea. Muy bien. Es parte de la tarea. Esto también es parte de la tarea. Ahorita se los voy a explicar. Muy bien. La tarea. Pasando a la tarea. Es dibujar cómo serían para ti los letreros de lavar tus manos. Que yo aquí no puse un letrero. Si lo pueden ver. Punterito. Ahí está. Yo no dibujé un letrero. Ustedes van a hacer un letrero que represente eso. Uy. Se los estoy soplando aquí. Ay. Ay. Mi tos. Mi tos. Está bien rara. Muy bien. Y la otra es no comer en el salón. ¿Qué otra forma pueden representar esto? ¿Qué otra forma pueden hacer este dibujito? No precisamente con Homero porque Homero está muy difícil. Pero ¿cómo harían ustedes algo más fácil? ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esto de no comer? Muy bien. No comer en el salón. ¿Cómo podríamos hacer un letrero más facilito para ustedes? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo se les ocurre? Podríamos poner frutitas y poner el símbolo de prohibido. Este es un símbolo de prohibido. Esta cosa grande que está de color rojo. Y en lugar de poner a Homero Simpson, podemos poner solo la comida. Muy bien. Y está prohibido comer. Muy bien. Vamos a contestar también el quiz como tarea. Es contestar el quiz dibujando solo la respuesta correcta. Ustedes van a ver estas dos imágenes. ¿Ok? Y ustedes nada más, solamente van a dibujar uno. ¿Qué letrero veríamos en el baño? Ustedes van a dibujar la respuesta que ustedes crean correcta. Muy bien. Dice, ¿qué letrero veríamos en el baño? ¿Verían ustedes este letrero en el baño? Si ustedes creen que sí, este van a dibujar y este no. Si ustedes creen que este es el letrero que se debe de ver en el baño, o que veríamos en el baño, van a dibujar este y este no. Bueno, espero explicarme. Si no, ustedes le pueden decir a sus papás que me pregunten. Pero está muy fácil, creo que quede claro. Van a dibujar el que sí veríamos en el baño. Y el que no veríamos en el baño, no se va a dibujar. No, 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 no. ¿Ok? Muy bien. Van a mandar fotos de sus papás de lo que dibujaron. Van a dibujar esto. O sea, este primero. Wash your hands. Lo van a dibujar con el letrero que ustedes crean. Van a escribir esto también. Do not eat in the classroom. Y van a dibujar el letrero. Y van a contestar esto. ¿Qué letrero veríamos en el baño? Perdón, en el baño. ¿Cuál de estos dos veríamos en el baño? Y solamente van a dibujar uno. Muy bien. Eso es todo de esta semana. Espero que no sea muy complicado. Estoy tratando de hacerlas todas sencillas y un poquito más cortas los videos. Para que no se saturen y no se revuelvan. Pero recuerden que siempre, si tienen alguna duda. Si tienen algún problema. O si no escuchan el video. Porque luego me pasa que igual no escuchan el video. Me pueden mandar mensaje. De sus papás. Y yo les ayudo. Muy bien. No hay ningún problema. Eso sería todo por esta ocasión. Sencillita el video. Se los dije. Sería todo. Cuídense mucho. Espero todos estén muy bien. Take care. And goodbye.